Revelo cómo me gano 10 mil pesos colombiano, eso es alrededor de 2 dólares, todos los días en la red social de Kauai. Si tú también quieres aprender a hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago. Como puedes ver, estoy en mi perfil oficial de la red social Kauai, Jorge L. Fince. Y aquí lo que voy a hacer a continuación es que me voy a ubicar en la monedita en la parte superior para mostrarles cómo me he ganado en los últimos 3 días 10 mil pesos colombianos, ¿cierto? Hago clic en la monedita y nos ubicamos en esta parte. Esta parte se la voy a explicar al último para que vean cómo es que me gano los 10 mil pesos diario. Vamos a darle clic en el saldo, perdón, voy a darle clic en el saldo para mostrarle el proceso de lo que me gano todos los días. Aquí como pueden ver donde dice saldo COP es saldo colombiano, ¿cierto? Eso es alrededor de 2 dólares, 2 dólares, 2 dólares con un poquito de centavo de dólar diario todos los días. Y voy a deslizar hacia arriba para mostrarle los retiros que he hecho a mi cuenta bancaria de los 10 mil pesos todos los días. Este primer retiro lo hice el 7 de marzo que fueron 10 mil pesos, ¿cierto? De ahí lo que le aparece el signo más, esas son las ganancias que van llegando a mi cuenta de Kawai. Eso se lo explico a lo último cómo van llegando estas ganancias. El segundo retiro, como pueden ver, de 10 mil pesos lo hice el día 8 de marzo, ¿cierto? Y el tercer retiro de los últimos 3 días lo hice el 9, pero se me reflejó el 10 porque cuando un pago de 10 mil pesos entra en revisión por Kawai, se refleja ese en 24 horas. De igual manera, aquí en la parte superior, como pueden ver, aparece mi saldo de hoy 10 de marzo. Hoy es 10 de marzo. Este retiro que se hizo efectivo hoy 10 de marzo era de ayer 9 de marzo. Y este saldo que está aquí de 9 mil 500 pesos, que hoy en la tarde se me va a ver reflejado los 10 mil pesos, es de hoy 10 de marzo. Si hacemos clic en el saldo que tenemos, como pueden ver, solamente puedo retirar de mil, dos mil, cinco mil, diez mil pesos. Por esa razón es que solo no podemos ganar 10 mil pesos todos los días en esta red social de Kawai. ¿Cómo nos los ganamos? ¿Cómo es que yo me los gano? Como pueden ver, si se van a su perfil y le hacen clic en la moneda superior que les mostré al inicio, les va a aparecer su código de referencia. Es muy importante compartir este código por donde ustedes puedan, que cualquiera de su país lo coge y lo copie y ahí enseguida automáticamente usted empezará a ganar dinero. Es decir, si usted no está registrado en la red social de Kawai, usted simplemente con este código le hace clic en la moneda superior que se encuentra en su perfil. Ingresa mi código, empiezo ya a ganar dinero con Kawai y también empieza a ganar dinero usted, porque usted va a copiar de igual manera su código y se lo va a compartir a toda la gente que conozca que no está en esta red social y así va a ir sumando dinero todos los días para ganarse 10 mil pesos colombianos todos los días en esta red social y lo más importante, sin invertir absolutamente nada. Este pago a mí me llega en mi cuenta de Neki, lo retiro cuando yo quiera sin ningún problema, no tengo que hacer ninguna inversión. Simplemente he compartido el video con ustedes, con mis seguidores en YouTube, con mis seguidores en Facebook, con mis seguidores en TikTok y simplemente han cogido mi código, se han registrado como nuevos usuarios en Kawai, utilizan mi código, empiezo a ganar dinero yo y empiezan a ganar dinero ustedes. Es así de sencillo, no tienen que hacer más nada, simplemente compartir su código de referido a todas las personas que ustedes puedan, a sus perfiles de redes sociales, a sus amistades, a sus familiares, etc. Solamente esa persona con ver video aquí en TikTok y con registrar su código la primera vez, ya le empieza a dar ganancias a ustedes. Yo hasta el momento he registrado, se han registrado 100 personas con mi código y todos los días de esa manera es como puedo retirar 10 mil pesos colombianos. Así llevo alrededor de 3 o 4 meses, solamente con 100 personas que se han registrado hasta el momento con mi código. Eso es todo, espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video